Y otra vez Con ritmo y sabor El saludo va para mi amigo, parientito Buenagente Y el sonido es La dinastía sigue, globo, confiar en mi carro Te soñaba en mi futuro, por siempre junto a mi Y nunca imaginé, que estaría realidad Te veías tan hermosa, al llegar frente al altar Mi sueño se ha cumplido, hoy nos vamos a casar Y hoy mírate, que estás aquí Tan bella, te quiero mi amor Y hoy mírate, que estás aquí Tan bella, te quiero mi amor Y desde arriba el día Cumbia MK El estilo marca la diferencia Cumbia MK Oye como suena Te soñaba en mi futuro, por siempre junto a mi Y nunca imaginé, que estaría realidad Te veías tan hermosa, que estaría realidad Te veías tan radiante, al llegar frente al altar Y nunca imaginé, que estaría realidad Mi sueño se ha cumplido, hoy nos vamos a casar Y hoy mírate, que estaría realidad Y hoy mírate, que estás aquí Tan bella, te quiero mi amor Y hoy mírate, que estás aquí Tan bella, te quiero mi amor Y para toda la vida Yo te voy a amar Cumbia MK Y en los estudios LM Records Cumbia MK Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal De Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo